La División Balística se encarga de realizar las pericias de índole profesional, ¿no es cierto?, en lo atiniente a justamente aptitud y funcionamiento de las armas que son recibidas como elementos de juicio. Generalmente nos abocamos únicamente al pedido de la Justicia Federal, ¿sí? Ya sea aptitud y funcionamiento de las armas, ¿no es cierto?, cotejo tanto de proyectil como de vainas y análisis de causas, ¿sí? Todo lo que es balística interior, balística exterior y con todos los elementos técnicos que existen en la causa, realmente determinamos posición tanto de la víctima como el victimario, trayectorias, se hace una inspección ocular, se hace una reconstrucción en el lugar del hecho, de cómo acontecieron los hechos, con personal tanto de la justicia, testigos, el personal de gendarmería que necesita realizar la reconstrucción para poder dilucidar qué es lo que aconteció en el hecho, ¿no? Las pruebas técnicas, siempre y cuando manteniendo la cadena de custodia de esos elementos, ¿no es cierto?, se controlan que sean los existentes en la causa, ya sean vainas o proyectiles, estos son analizados posteriormente con instrumental óptico-lumínico necesario, en este caso tenemos equipamiento de microscopio Leica, ¿no es cierto?, que la función es exponer dos imágenes distintas, ¿no es cierto?, de proyectiles, una de testigo y la otra de la causa o de ubitada, ¿no es cierto?, que lo denominamos de ubitada en la división, y se realiza el cotejo de las mismas, ¿no?, con ya sean sus marcas de micros estriados, macizos, campos, y determinamos en algunos casos que fue disparado por el arma en cuestión, determinando que efectivamente se corresponde la correspondencia entre el proyectil dubitado e indubitado, ¿no? Acá estamos en el recuperador balístico acuoso, donde se hacen la actitud y funcionamiento para el disparo. En esta prueba lo que vamos a usar es una pistola Versa, calibre 9x19 milímetros, de uso policial, después tenemos también un arma tumbera, que se secuestró a una persona en la vía pública, lo particular de estas armas es que a simple vista no parecen armas, o sea que están compuestas por dos tubos, en este tubo lo que se prepara en el fondo es una aguja de percusión, que es lo que va a pegar contra el culote del cartucho y producir el disparo, simplemente lo que hacen es poner un cartucho sobre este tubo de hierro, y con un golpe seco de otro tubo va a producir que se impacte el fulminante y se produzca el disparo. Una vez ya realizados todos los estudios de mecanismos fijos y móviles del arma, para comprobar si esta está en correcto funcionamiento y posición de todas sus piezas, vamos a proceder a la carga de municiones y efectuar los disparos para luego hacer la recuperación de las vainas y los proyectiles que pueda llegar a disparar o no la pistola en cuestión. Desarrollamos las actividades tanto para los jugados federales de la ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, y a su vez se brinda apoyo a los jugados federales del interior del país, como a las unidades de gendarmería o donde solicite la justicia.